¿Qué tal mis amiguitos de Receta Fácil? Bienvenidos a otra emisión, hoy con una receta saludable, natural, keto, low carb. Mirá, ¿para qué voy a hablar? Si ya la viste en el título y ahora te la voy a mostrar acá. Comencemos. Lo primero que vas a necesitar es un bowl. Bowl tiene que ser grande. Tablita para cortar, cuchillo bien afilado y lo primero que vas a necesitar, lechuga. ¿Cuánto de lechuga? Esto es todo a ojo. Más o menos la cantidad para una, dos, tres, cuatro personas, lo que vos tengas, vos más o menos tirá. A ver, como un pedazo así de lechuga está bien, como un pedazo así de lechuga está mal. Esto es a ojo. Yo, mirá, ahí, cum, cum y cum. Y todo esto de lechuga me lo como yo. ¡Claro que sí! Adentro, tomate. Puede ser tomate pedita, tomate cherry, el tomate que encuentres por ahí. Yo te recomiendo que lo cortes en cuadraditos, un poco más chiquito, que no quede muy grande. Pero bueno, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su gusto. ¿Cuántos tomates? Y como un tomate por persona está bien. Pronto, listo. Adentro, cebolla morada. Si no tenés cebolla morada, podés usar cebolla blanca, la que vos quieras. Pero a mí, personalmente, para esta receta me gusta la cebolla morada. ¿Cuánto vas a usar? Depende de cuánto te guste la cebolla morada. Lo que yo te recomiendo es que la cortes bien, 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 bien finita. Y que no le pongas mucho, porque si no, el gusto te va a matar los otros ingredientes. La cortás como un medio centímetro. Y adentro, aguacate. Ya sabés lo del truco del aguacate, si está verde, está verde. Si está amarillo, está en su punto. Y si está oscurito, está pasado. Yo ya conozco el truco. Mirá. Te lo dije, papito. Ya sabés, truco de la cuchara, metés la cuchara por el bordecito y el aguacate sale solo. Aguacatico. Y lo vas a cortar. ¿Cómo? Y como tengas ganas. Lo podés cortar en fetas, lo podés cortar en rodajas. Como vos quieras. Medio aguacatico haz, adentro. Y lo que vas a necesitar para hacer este salpicón de pollo, salpicón de ave, lo podés hacer con carne de res, con carne de cerdo. Lo podés hacer también con camarones. El salpicón se puede hacer con cualquier tipo de carne. Hacés un pedazo de pollo, quedó del otro día, del día anterior. Eso es lo que vas a usar. ¿Y cómo lo vas a cortar? Eh, tamañitos chiquititos. Ahí, adentro. Y ahora, vení pa' acá. ¿Qué es esto? Esto se llama... Ah, mirá, acá hay un... Esto se llama cilantro. Cilantro bien lavadito. Le vas a poner... No necesitas picarlo mucho. Lo cortás ahí, le das un... Mirá que es aromático, así que no le vas a poner... Ah, como un kilo. Ahí, ves un puñadito, mirá. Y esto va opcional. Si te gusta el picante, podés agregarle jalapeño. Si no te gusta el picante, no le pones jalapeño. Pero también podés ponerle pimientos, esos pimientos que no son picantes, sino que son más dulzones. ¿Viste? El pimiento rojo, el verde, el amarillo. Le da un sabor increíble. Si no querés agregarle nada, pues no le agregas nada. Por eso, es opcional. Y ahora te voy a enseñar el truco. ¿Y cuál es ese truco? Oh, oh. Ese es mi truco, oh. El truco es la salsita que vos le vas a poner. Acordate que este tipo de cosas, como yo te enseñé en el video, si no lo viste, cómo perder hasta 2 kilos en 4 días, haciendo toda la comida para esos 4 días en 30 minutos. Una técnica súper simple, súper fácil. La podés implementar para hacerla durante toda la semana. Si querés ver el video, aquí, haces clic, 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 clic. Ahí vas a ver el video. Y esta es una ensaladita, esto es un salpicón, que podés incorporar a eso. Agarrás un bolcito, cualquier lugarcito. Esto lo podés hacer y lo dejas guardado. Y lo utilizás para cualquier ensalada, pero para esta queda perfecta. Un limón, agarrás un limón, bueno, depende, ¿no? Cuánta ensalada hayas hecho, ahí la cantidad de limón que le pongas. Un limón o una lima, lo exprimís bien, todito, todito, adentro, señores, mirá cómo va. Mmm, qué rico. La vieja y querida técnica del tenedor. Aprete, ahí mirá cómo sale todo con el tenedorcito en el medio. Si no la sabías, tenés que agarrar un tenedor, metérselo en el medio y exprimís. Entonces el tenedor va rompiendo las partes de adentro del limón y le saca todo el juguito. Bien, ahí está. Jugo de un limón. Te digo que yo tengo una fascinación gigante cada vez que agarro las cosas y ya las tiro ahí, como si después otro viniese a limpiar, ¿no? Jugo de limón. Aceite de oliva. ¿Cuánto? Un poco. Pensá que es una ensalada grande, vos tenés que poner ojo. Sal. ¿Cuánto? Media cucharadita de té. Pimienta. También media cucharadita de té. Piel secreto. El gusto estrella. Orégano. Media cucharadita, una cucharadita. Bueno, media cucharadita de té suficiente. Tal vez una. ¿Sí? Ah, ojo. Vos le vas poniendo a ojo si te gusta mucho el orégano o si no te gusta. Cucharita. Mirá. Sos como una especie de batidora manual. ¿Y qué es lo bueno de esto? Esto es algo que vos podés guardar en un tapercito pequeñito. Y lo ponés justo con la ensalada. Cuando llega el momento de comer, abrís, tirás y ya se acabó. Para no tener que ponerte a condimentar, era todo súper simple. Bueno, como la ensalada la voy a comer ahora. Mirá. ¡Ay, mi amor! Perfecto. Y ahora el toque final. Vos podés comerlo ya así, revolverlo todo, palbuche, delicioso. Te va a encantar. Pero hay una cosa que puede cambiar rotundamente el sabor de este salpicón. Sour cream. Crema agria. Crema agria o yogur griego si no encontrás crema agria. Pero la crema agria es fantástica. Como siempre te digo, tiene pocas calorías, tiene poca grasa, tiene poco carbohidrato. Es un alimento que vos podés así, darle un sabor extra. Mirá. ¿Cuánto le vas a poner? Una cucharada de té bien cargadita. No más que eso. En el medio. Un poquito más de cilantro. Y lo vas a picar, picarito, bien finito. Y ahí lo agarrás, bien chiquitito. Solamente para darle un look. Mirá. Ahora sí. Mirá lo que te preparé. Mirá lo que te preparé. Un salpicón de ave. Una cosita. ¿Para qué le voy a tirar una foto? Esta te la pongo en Instagram. Ahora lo tenés todo listo y a revolver. Mezclás todo bien. Que se integren los sabores. Y ahora, como te digo siempre, momento de la prueba. Vamos a pinchar de todo un poquito. Mirá. Aguacate. Ahí tomatito. Oh. Momento de la prueba. Pero antes te recuerdo que tenés que suscribirte a mi canal. Activar las notificaciones. Darle like al video. Compartirlo en las redes sociales. Y si querés saber mucho más sobre estilo de vida saludable. Visita www.tengounplandevida.com La importancia del método psicoemocional de Tengo un plan para bajar de peso. ¿Qué es el método psicoemocional? ¿De qué se trata? Dejá que los testimonios te lo cuenten. Eso es solo una pequeña parte de todo lo que puedes lograr con los 5 pilares del éxito. Si quieres saber mucho más, aquí abajo en la descripción te dejo todos los links. Ahora sí, momento de la prueba. Un gusto delicioso, sabroso, espectacular. Y antes de terminar te voy a mostrar una bebida que con esto va, mirá, así, como piña. Mitad de lima o limón. Lo exprimís adentro. Agua con gas. Agua con gas. Nada más. Adentro. Mirá. Lo sé. ¡Oh, papito! Esto que ves acá, agua con gas y limón, es el secreto para acabar con esos ataques de ansiedad. ¡Ay, qué ganas de comer! ¡Ay, qué ganas de comer algo dulce! Agua con gas y limón. ¡Probalo! El consejo fue gratis. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau!